¿Elegiríais conocer a tu alma gemela pero nunca poder estar con ella o tener relaciones románticas pero sin encontrar a tu amor verdadero? Es que ¿para qué quiero conocer a ti no puedo tener nada con ella? Ya, pero la has encontrado, ¿no? ¿Has encontrado tu media naranja? Yo creo que no Sí Yo la verdad es que la fruta no creo en la media naranja Eso de la media naranja es una p*** Tú es que tienes más pinta de kiwi Tú de papaya Y el Sergio de un pigo ¿Un pigo por qué? Porque el plátano tienes abajo Ha, ha, ha Ha, ha, ha